Mientras solo se aparentan los que no son Yo me cuido de la quemazón Por discusión me la llevo yo No soy hablador, menos fanfarrón Y a los que hablan de más, mi super suele callar Varias hazañas las que me aberté Y en la cárcel un tiempo pagué Pero ya pasó, presenta que estoy Traba pa'l millón Y hasta Nueva York Y pegó, compró